Bueno, vamos a dar paso a la sesión de la tarde, que es una sesión participativa, de trabajo en grupo, colaborativa. Y, bueno, la sesión la ha diseñado Ángel Portolés. Él es coordinador del proyecto Patrimonio de la Universidad Llamo I y este proyecto forma parte de la Red de Buenas Prácticas de la Convención de Faro. Bueno, Ángel no solamente es mediador, facilitador, trabaja, como he dicho, en la universidad, sino que él lleva la investigación al territorio de la investigación aplicada. Y también es uno de los protagonistas en investigación de innovación social aplicada al patrimonio. Entonces, al ser miembro de la Red de Buenas Prácticas de la Convención de Faro en España, nos parecía muy interesante que coordinara esta tarde, porque el objetivo de la tarde es, en el marco de esta reflexión de la Convención de Faro, que, bueno, que ya está ratificada, pero que ya lleva muchos años, digamos, siendo referente en España a nivel internacional, pensáramos una serie de retos que podríamos incorporar al plan. Por eso, porque hemos tenido la suerte de tener una ventanita abierta, que Esther nos ha abierto, para participar y colaborar en el plan. Así que yo, sin más, le dejo la palabra a Ángel, que nos va a iluminar sobre este tema. Gracias, Ángel, por estar con nosotros esta tarde. Gracias, gracias a vosotros y buenas tardes. Primero de todo, bueno, quería disculparme por no poder estar presencialmente con vosotras esta tarde, por motivos personales no he podido estar, pero bueno, vamos a seguir con la sesión participativa y la hemos diseñado, de hecho, con una formalidad entre la parte más presencial, en la que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico estará un poco llevando a cabo la coordinación de grupos de trabajo y, por la parte del grupo de personas que están siguiendo las jornadas desde el online, pues yo estaré con ellos para poder desarrollar la sesión participativa. Voy a compartir pantalla con vosotras. Bueno, espero que lo estéis viendo y, bueno, antes de nada, dar las gracias al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Isabel, Carlos, Julio, Adrián y muchísima más gente que, bueno, que ha tenido la gentileza de invitarme a participar en estas jornadas tan interesantes que he podido seguir a trocitos desde Castellón, la ciudad en la que estoy trabajando, en la Universidad Jaume I. Y, bueno, y sin más, pues comentaros de forma general que esta sesión participativa es ahora a las cuatro y media y que se desarrolla hasta aproximadamente las seis de la tarde. En un primer bloque, que es el que ya estamos desarrollando, sería un poco la contextualización de la sesión abierta y participativa y luego, pues un poco la explicación de cómo queremos que sea esa sesión abierta y luego tendremos, pues una dinámica de una hora de duración poco más o menos en la que nos iremos distribuyendo en grupos. Si oís algún tipo de ruido, pues es que, bueno, pues estoy en casa y mis hijos pequeños, de una forma o de otra también quieren estar presentes en esta jornada. Bueno, el título de esta contextualización, de esta primera parte, pues las Comunidades Patrimoniales de Faro y el Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Perdón. Bueno, quería empezar, bueno, esta mañana he estado escuchando a Esther Maestre y nos contaba una cosa súper interesante, enhorabuena por la presentación que ha hecho del Plan Nacional y el objetivo de la actualización del Plan Nacional, ¿no? Y es el hecho de que en 2023 la actualización se centra en, casi que en la necesidad, ¿no?, de adaptarse a las necesidades de la salvaguarda, del todo, de un patrimonio que ha ido cambiando a la par que la sociedad. Esto es un punto de partida muy interesante, es un nuevo enfoque centrado en cambiar la concepción de las personas como público a comunidad, como algo más que la mera contemplación del patrimonio en este caso, ¿no? Luego toda una serie de elementos clave que señalaba Esther esta mañana, que hablaban de pluralidad, de diversidad, de corresponsabilidad, participación más crítica, multicanal, la importancia de la accesibilidad hacia el patrimonio, ¿no? Precisamente esa accesibilidad, esa pluralidad, etcétera, es la que nos habla de ese nuevo enfoque de público a comunidad, ¿no? Desde el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, la importancia de FARO es esencial por la forma en que plantea la evolución en las relaciones entre personas y patrimonios. Las preguntas generales que sobrevuelan esta sesión participativa y que son un poco las que nos han ayudado en estas semanas anteriores para diseñarla son las que podéis ver ahí, ¿no?, en la pantalla. ¿Cómo se podría trabajar la educación y el patrimonio desde la comunidad? ¿De dónde viene la idea de la comunidad patrimonial? ¿Quién forma una comunidad patrimonial? ¿Qué trabaja? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se trabaja en esa comunidad? ¿En qué lugar queda la administración pública? ¿Las instituciones que participan? ¿En qué lugar está la ciudadanía? Y, por último, ¿qué innovaciones plantean? Son todas preguntas que giran, como podéis ver, alrededor de la idea de comunidad patrimonial y al hilo del convenio de Faro del Consejo de Europa, del que, como ha comentado Isabel, el programa que estamos llevando a cabo desde la Universidad Jaume I formamos parte como ejemplo de comunidad patrimonial dentro de la red de comunidades patrimoniales del convenio de Faro. Un elemento esencial que se ha repetido a lo largo de toda la jornada una y otra vez es la importancia de las personas, ¿no? Y, por ejemplo, con esa frase, ¿no? Son las personas las que hacen posible los patrimonios. Lo que podéis ver en esa fotografía, en esa imagen que añado a la transparencia es esa piedra que descubrimos en el campo, en el monte, y das un golpe y una piedra que era como otras muchas, pues encuentras toda una serie de elementos únicos, de cuarzos, de estructuras únicas, que son lo que hablan de la complejidad de ese concepto de patrimonio, de esa complejidad en las relaciones entre personas y patrimonio. Creo que es una forma de articular todo lo que va a ser esta sesión participativa, ¿no? Buscar dentro de la sencillez de las acciones que en el día a día podemos desarrollar alrededor del patrimonio en nuestro día a día, de nuestra asociación cultural, de nuestra escuela, de nuestro instituto, de nuestros intereses, los que sean, de nuestro museo, etcétera, pues cómo ver esa singularidad, esa preciosidad que hay dentro de lo cotidiano, ¿no? Del día a día, de las relaciones de las personas que hacen posible esos patrimonios. Porque, contextualizar un poco esta sesión participativa, quería centrarme también un poco en lo que es la Convención de Faro del Consejo de Europa, ¿eh? Que como conocéis, como se ha estado hablando, pues en 2005 tiene lugar en Faro, en la ciudad portuguesa de Faro, de ahí el nombre que tiene de esa tradición, ¿no? De que esa convención coja el nombre de la ciudad donde se emite. En realidad, el nombre complejo, el oficial, es Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Como podéis ver ahí, hablando del Consejo de Europa, pues está formado por toda una serie de países que van mucho más allá de la Unión Europea, que recorre toda una serie de intereses basados en la democracia, en el acceso a la participación, la cultura, los valores intrínsecos europeos, etcétera, ¿no? A partir de este conjunto de países es donde se forjan toda una serie de convenios marco como el convenio de Faro, ¿no? Convenio Marco del Consejo de Europa, como os comentaba antes, en el año 2005, en octubre, pues son 24 los Estados miembros más cuatro firmantes. Y en el caso de España, pues la firma se produjo en diciembre de 2018, la ratificación en abril de 2022 y la entrada en vigor, pues el 1 del 8 del 2022. Estamos hablando que España como tal es uno de los últimos que han ratificado y uno de los últimos que han entrado a formar parte del selecto club de países firmantes y que, por otro lado, también se comprometen al cumplimiento de ese convenio marco. No debemos de olvidar que el Consejo de Europa, bueno, un convenio marco es algo serio, algo importante, algo que, pues el momento en que entra en vigor, pues los Estados se comprometen a su desarrollo, a su implementación. Entonces, pues de manera general, el convenio de Faro ofrece un marco para implicar a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y gestión relacionados con el entorno del patrimonio cultural en el que operan y evolucionan las distintas partes interesadas. El convenio de Faro, pues tiene una serie de elementos importantes en lo que se refiere al papel de la ciudadanía ante el patrimonio. Toda esta primera contextualización es para darnos cuenta de la importancia de la participación, de la importancia de la ciudadanía en relación con el patrimonio y cómo este elemento es fundamental a la hora de analizar cuál queremos que sea o para elaborar toda una serie de recomendaciones alrededor de lo que podrá ser y será esta revisión del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Entre los elementos importantes que se destacan en el convenio de Faro, pues podemos ver ahí la competencia ciudadana para determinar los valores del patrimonio, la voluntad, libertad y decisión para plantear acciones destinadas a la conservación y transmisión en el marco de los poderes públicos y, de fondo, la legitimidad de la ciudadanía para decidir sobre su patrimonio. Respecto a este tema, pues bueno, tenemos toda una serie de elementos que son los que constituyen los principios de Faro. Desarrollar la participación democrática y la responsabilidad social, mejorar el entorno vital y la calidad de vida, la gestión de la diversidad cultural y el entendimiento mutuo, fomentar sociedades más cohesionadas. Como podéis ver, son principios muy generales que lo que pretenden es establecer ese marco desde el que poder trabajar alrededor del patrimonio. Respecto a los temas de actualidad que se tratan dentro del convenio de Faro y en la actualidad del convenio de Faro, pues tenemos elementos como la integración, la participación y responsabilidad social, cambios sociales urbanos, conocer el patrimonio, el turismo sostenible o la restauración y la renovación. Con todo ello, pues quería compartir con vosotras dos definiciones que, de una forma o de otra, sé seguro que ya conocéis. La primera de ellas es la de patrimonio cultural, que es una definición que marca toda una serie de elementos muy interesantes porque marcan precisamente la importancia de las personas como quienes deciden cuál es ese patrimonio que quieren desarrollar. Entonces, pues en la definición de patrimonio cultural nos encontramos conjunto de recursos heredados del pasado que las personas identifican con independencia de a quién pertenezcan, como reflejo a la expresión de valores, creencias, conocimientos y tradiciones propias y en constante evolución. Ello abarca todos los aspectos del entorno resultante de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo. Respecto a esta definición de patrimonio, pues bueno, pues una pequeña pincelada, ¿no?, en este sentido y en cómo las personas somos quienes definimos también ese concepto de patrimonio y cuáles son los valores que podemos obtener y que están presentes en ese patrimonio, pues una iniciativa que desarrollamos en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, en la Universidad Jaume I, dentro del programa de extensión universitaria, que precisamente partía de qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural. Fue una convocatoria que se desarrolló con los grupos con los que estamos trabajando en la provincia de Castellón. Luego os enseñaré un par de ejemplos de proyectos que se están desarrollando en la provincia de Castellón que constituyen comunidades patrimoniales y, bueno, el punto de partida era esa pregunta. Entonces, pues ahí os dejo una pequeña definición, para mí fantástica, inesperada, de, bueno, una respuesta a esa pregunta, ¿no? Pues para iniciar, en este caso, el patrimonio cultural es ese tesoro que, igual que el aire, cuanto más intentas cogerlo con tus manos, menos puedes retenerlo, ¿no? A partir de ahí podríamos ir pensando qué es para nosotros patrimonio cultural, no solo, pues eso, también qué sentimos que es el patrimonio cultural. Todo esto nos anticipa una idea de patrimonio cultural que va más allá de distinciones entre material e inmaterial y que ahonda mucho más en la parte de emociones, vínculos, etcétera, que, bueno, que de sobra es conocido por todas vosotras y que, bueno, esta mañana, pues con intervenciones como la de Olaya y desde el primer día, desde Encarna, etcétera, pues se ha ido trabajando el tema de qué es el patrimonio cultural, cuál es el uso social del patrimonio, etcétera, etcétera, y cómo puede ser un recurso para el desarrollo de la participación o de una nueva, pues en general, gobernanza ciudadana alrededor del patrimonio. Relacionado con el concepto de patrimonio y siguiendo con el concepto de comunidades patrimoniales, para nosotros es un elemento básico, es algo muy general, es algo que de forma natural se está desarrollando día a día en muchísimas asociaciones culturales, en muchísimas iniciativas relacionadas con el patrimonio, en muchísimos espacios de cultura, de formación, etcétera, etcétera. Es las comunidades patrimoniales formadas por personas que valoran aspectos específicos de un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a generaciones futuras en el marco de la actuación de los poderes públicos. Es una definición súper abierta, una definición donde tiene cabida cualquier reunión de personas que quieran decidir sobre su patrimonio cultural y que quieran intervenir sobre ese patrimonio cultural. Tal como aparece en esa definición, en el marco de la actuación de los poderes públicos. ¿De acuerdo? ¿Pero de qué manera, no? Pues bueno, os paso aquí, tenéis aquí, voy a poner dos ejemplos de artículos, ¿vale? De la sección tercera, el artículo 11, que habla de las responsabilidades públicas en el ámbito del patrimonio cultural. Esa es la gestión del patrimonio cultural, las partes se comprometen a promover un enfoque integrado y fundamentado por parte de los poderes públicos, desarrollar marcos jurídicos, desarrollar mecanismos innovadores de cooperación, respetar e impulsar las iniciativas del voluntariado y animar a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación del patrimonio para que actúen en el interés general. Se trata de toda una serie de medidas, de este artículo 11, destinadas a las instituciones públicas, ¿no? Y que va más allá del rol tradicional destinado a la ciudadanía o a la sociedad civil, asociada o no asociada, con el hecho de respetar, fomentar, desarrollar, etcétera, etcétera. El siguiente artículo ya directamente se centra en la implicación de la ciudadanía. Y en este sentido, pues bueno, impulsar la participación de todos y de todas en todo el proceso, ¿eh? El proceso de determinación, estudio, interpretación, protección, conservación, presentación del patrimonio cultural, proceso de reflexión y debate público sobre las oportunidades y los retos que el patrimonio cultural representa, la toma en consideración del valor que cada comunidad patrimonial atribuye al patrimonio cultural con el que se identifica, o sea, directamente relacionado con el concepto de comunidad patrimonial y en el respeto y la legitimidad de la ciudadanía para decidir sobre su patrimonio y cómo quiere intervenir, por supuesto, dentro del respeto, dentro de las normas, etcétera, etcétera, dentro de la conservación, del respeto del propio patrimonio, del resto de comunidades, etcétera. Reconocer el papel de las organizaciones de voluntariado como socios en las actividades y como fuente de crítica constructiva, aquí se da un paso muy interesante, y es no solo ese reconocimiento, sino como el papel activo de la sociedad civil, de las organizaciones de voluntariado para poder diseñar y plantear alternativas a los modelos tradicionales o los modelos actuales de gestión, etcétera, del patrimonio cultural. Y, bueno, y por último, adoptar medidas para mejorar el acceso al patrimonio, especialmente entre los jóvenes y los menos favorecidos, haciendo que concienciarles su valor. Pero, como podéis ver en esta pequeña muestra, en estas dos pinceladas del convenio de Faro, que si no lo conocéis, os invito a que conozcáis los diferentes artículos, pues en todo momento se habla de esa legitimidad de la ciudadanía para decidir sobre un patrimonio cultural que es, como no puede ser de otra manera, es suyo, ¿no? Y es la ciudadanía quien tiene que tomar la bandera, por decirlo de alguna forma, para esa defensa, para esa conservación, para esa promoción, para esa puesta de largo del patrimonio y para que en el día a día de los proyectos culturales, de los proyectos comunitarios, de los proyectos participativos, de los proyectos territoriales, se constituya el patrimonio como eje central y recurso desde el que trabajar. Como os comentaba antes, pues la idea de este primer bloque de intervención era presentaros por un lado Faro en general y por otro presentaros toda una serie de ejemplos de comunidades patrimoniales que estamos trabajando. En este caso, os comparto tres ejemplos que se están desarrollando en el interior rural de la provincia de Castellón en el marco del programa de extensión universitaria del proyecto patrimonio. Así, de una manera muy rápida, por contextualizar de qué estamos hablando, pues bueno, dentro de España, provincia de Castellón y dentro de la provincia de Castellón, el interior rural de la provincia de Castellón, que es el área principal en la que estamos trabajando en el programa de extensión universitaria. El programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I, como otras muchas universidades, pues tiene su programa de extensión universitaria. En el caso nuestro, pues es un programa que ofrece acompañamiento técnico a grupos locales que están desarrollando proyectos relacionados con cultura, patrimonio, arte y creación contemporánea, desarrollo local, etcétera. Siempre me gusta mucho recalcar que en el caso del programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I, los proyectos con los que trabajamos no se diseñan desde la universidad, son proyectos que surgen desde las asociaciones culturales o grupos de personas interesadas en el territorio por su patrimonio. En ese caso, ellos contactan con la universidad, con el programa de extensión universitaria, porque quieren sumar a la institución, a la universidad, a este proceso. Entonces, en este sentido, el proyecto patrimonio de la Universidad Jaume I de Castellón plantea, como os estaba contando, una nueva forma de entender la relación entre la institución, Universidad Jaume I y Diputación, que también colabora y también financia este programa, y el territorio. Cuando hablamos de territorio, pues hablamos de personas. Lo que veis en la imagen es una representación de diferentes asociaciones y alcaldes, concejales de cultura, etcétera, de diferentes poblaciones de la provincia de Castellón en un acto de firma de convenio institucional de colaboración para el desarrollo de proyectos culturales. De lo que hablamos cuando hablamos del proyecto patrimonio de la Universidad Jaume I de Castellón, pues hablamos de una red de comunidades patrimoniales, como os comentaba antes, pues diferentes grupos locales que desarrollan sus propios proyectos culturales y que están relacionados. Por parte de la universidad, pues nos encontramos pues apoyo entre los grupos, encuentros para el intercambio de prácticas y conocimientos, formación y la solidaridad de los propios grupos que desarrollan relaciones de cooperación y de participación para, bueno, para el análisis de problemáticas, etcétera. Por poneros un par de ejemplos, pues bueno, uno de los proyectos con los que estamos trabajando es en una mancomunidad que se llama Peña Golosa, está en el interior de la provincia de Castellón, formada por cuatro pueblos, Vistabella del Maestrat, Benafigos, Chodos y Azaneta. Estos cuatro pueblos alrededor del patrimonio comenzaron a plantearse que querían constituirse como comunidad patrimonial, querían relacionarse entre ellos y situar en el centro de la actividad cultural el patrimonio como factor de desarrollo, como factor social de vertebración de los territorios y de las personas. Entonces, lo que veis aquí en estas imágenes son unas jornadas que se desarrollaron el año pasado en uno de los municipios de esta zona de Peña Golosa, en la que un grupo motor en el que estaban representados las diferentes asociaciones, colectivos, ayuntamientos, personas interesadas, etcétera, de los cuatro municipios, pues estuvieron una jornada de fin de semana reflexionando sobre cómo poder organizar el espacio que querían hacer conjuntamente. Se plantearon diferentes opciones, por ejemplo, queremos constituir nuestro territorio como si fuera un ecomuseo, queremos trabajar en los laboratorios ciudadanos, queremos presentar la importancia de las bibliotecas, bueno, estuvieron viendo diferentes modelos para ver cómo organizarse. En este caso, el apoyo de la universidad fue el de poder acercar a diferentes experiencias, en la foto lo que se ve es Ángela Storqui de la Ortiga Colectiva, una asociación cultural que os recomiendo, si no la conocéis, que explicaban el modelo de una asociación cultural como factor para desarrollo y para vertebración del territorio alrededor del patrimonio cultural para la creación de una comunidad patrimonial. Otro ejemplo que quería compartir con vosotros de comunidad patrimonial es el del pueblo de Cirat, en el interior también de la provincia de Castellón, un municipio de 220 habitantes que en 2016 contactaron la Asociación Cultural de las Salinas de Cirat, contactaron con el programa de extensión universitaria porque querían situar en el centro de la vida cultural del municipio su museo etnográfico, un museo formado por donaciones de la propia gente de Cirat en su mayor parte. Desde ese 2016 hasta la actualidad las personas que han participado en las diferentes actividades sí que constituyen el grupo motor de este proyecto han hecho cursos de restauración del patrimonio, campañas, lo que veis ahí por ejemplo es una catalogación comunitaria del patrimonio de forma que una vez al mes salen a la plaza del pueblo con diferentes piezas del museo y hacen una recatalogación, actualizan la ficha y aprovechan para complementarla con toda una serie de historias historias de vida historias relacionadas otras informaciones que pueden ser relevantes para las propias piezas y para su contextualización. En este sentido desde ese 2016 en el que empezaban su proyecto hasta 2022 entre otras muchas cosas la Asociación Cultural de las Salinas ha incorporado la Casa Abadía a los espacios culturales locales y continúa diseñando su nuevo proyecto museográfico. Estamos hablando por tanto de una comunidad que se está encargando del futuro proyecto museológico y museográfico de su museo local. Está acercándolo a la ciudadanía, está ampliando la percepción de la ciudadanía alrededor de su patrimonio y de su museo y están consiguiendo que de una forma o de otra todos y todas sientan que ese museo es suyo como de hecho lo es y que se constituye como eje para el desarrollo y para su proyecto de alguna forma. Otro municipio de altura la provincia de Castellón que adquirió el ayuntamiento en el año 2019 un palacio privado que ha tenido toda una serie de usos diversos. El reto que se planteó en este caso desde el ayuntamiento y desde el Consejo Municipal de Cultura era el de hacer un plan de participación en el que involucrar a los diferentes colectivos, asociaciones personas interesadas espacios culturales etcétera para decidir qué usos culturales podría tener la Casa Grande y cómo poder hacer de la Casa Grande un espacio para aguas para las diferentes actividades culturales. No se estaba pensando tanto como en una una casa para las diferentes asociaciones sino que se plantas por decirlo de alguna forma. ¿Qué te gustaría que pasara en la Casa Grande? Por ejemplo fue uno de los lemas que se utilizaron a la hora de definir esos esos usos. A partir de todo el trabajo que se ha hecho pues han salido como en una serie de ámbitos principales pues la biblioteca como concepto cultural total integrador en altura hay una biblioteca pero es una biblioteca más pensada en el sentido tradicional de biblioteca de repositorio casi de libros de consultas de sacar libros etcétera entonces aquí se plantea como un proyecto de biblioteca mucho más abierto mucho más cultural etcétera etcétera junto con esto el patrimonio y la dúxica etcétera etcétera ¿no? Por último vais a disculpar un momentito porque un segundín por favor perdona junto con el anterior ejemplo pues os presento también el ejemplo de Villores y la alpargata de Villores Villores es un municipio del norte de la provincia de Castellón de 46 habitantes en 2021 se inició un proyecto para la recuperación de la técnica de elaboración de este calzado como punto de partida para generar comida lo que veis en la imagen es un taller para la realización de alpargatas de calzado tradicional en el que las personas que han dedicado toda su vida a hacer este calzado explican a la gente interesada cómo hacerlo entonces pues han montado un taller que dura dos días en el que desde la fibra vegetal comienzan a trabajar y acabas el taller con tus propias alpargatas tradicionales es un proyecto muy interesante que se está desarrollando en este pequeño municipio y que tiene un elemento muy interesante y es que están comenzando una colaboración con el Instituto Politécnico de Castellón para que en uno de los grados del instituto se preparen las herramientas que son necesarias para la elaboración de las espardeñas esto plantea una colaboración muy interesante entre la Asociación Cultural Local entre el municipio de Villores y el Instituto de Castellón en este caso que plantea pues toda una serie de relaciones entre lo rural y lo urbano el factor intergeneracional de las personas que conocen cómo se elaboran el calzado con el alumnado del instituto que es el que fabricará las herramientas necesarias para hacer las alpargatas todo el conocimiento y la transmisión de saberes tanto por una parte como por la otra posibles visitas de un sitio a otro todo este proceso pues va a culminar en breve por ejemplo a nivel institucional con un convenio de colaboración a tres bandas entre la universidad el instituto y la asociación cultural de Villores para el desarrollo de proyectos comunitarios y el proyecto es conjunto relacionados con el proyecto de la alpargata en definitiva porque no quería alargarme mucho más estamos hablando en todo momento de la reflexión sobre el concepto de patrimonio y la ampliación del concepto de patrimonio como punto de partida para definir las comunidades para definir las relaciones que hacen posible que las personas comiencen a pensar en ese patrimonio como elemento factor recurso para el desarrollo del territorio entonces estamos hablando de la implementación de nuevos patrimonios la importancia de la dimensión de la persona como elemento clave nuevas miradas matices valores espacios relaciones y un cambio en los procesos un cambio en los procesos que plantea la importancia y la legitimidad como decía antes de la sociedad de las personas para definir sobre su propio patrimonio ¿vale? hasta aquí sería la contextualización de esta sesión abierta y participativa ¿de acuerdo? y ahora empezaríamos con poquito a poquito a acercarnos a lo que sería ya la sesión abierta y participativa propiamente ducha ¿de acuerdo? entonces para poder llevar a cabo esta sesión participativa lo que os vamos a pedir es que nos organicemos en grupos los que estáis en Sevilla pues con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico pues os vais a ir organizando en grupos para poder trabajarlo y toda la gente que esté online siguiendo las jornadas pues estaremos juntos para poder desarrollarlo una vez estemos ya en grupos pues haremos bueno os planteamos que cada grupo haga una ronda brevísima de presentaciones de los miembros de cada grupo cada uno se presenta no tanto es explicar el proyecto que estás haciendo sino mínimamente explicar decir quién eres y en qué desde dónde vienes ¿no? luego a partir de ahí también planteamos pues que cada uno de los grupos pues haya una recogida voluntaria obviamente voluntaria por supuesto de los nombres y correos electrónicos para posteriores actualizaciones ya que todo lo que se va a generar y lo que se va a ir generando a lo largo de esta próxima hora en la sesión participativa pues bueno luego queremos escribirlo y queremos también consensuarlo con vosotros o sea que la idea es un poco devolveros un poco todo lo que se esté trabajando como parte previa a luego poder emitir un documento que pueda presentarse en la en la coordinación del Plan Nacional de Educación y Patrimonio bueno pues en ese caso pues os pedimos que si queréis de manera voluntaria pues recogemos los nombres y correos electrónicos para poder pasaros la información que se vaya generando y luego también para cada uno de los grupos pues la elección interna de un portavoz porque será pues el encargado un poco de tomar notas hacer la apuesta en común final y pues que nos ayudará un poco también a pedir opiniones ideas matices o desacuerdos ¿vale? con esta estructura de grupos ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿no? pues vamos a trabajar alrededor de tres conceptos el primero de ellos serían las necesidades los retos y las propuestas ¿vale? y para ello pues os planteamos que estas tres preguntas que aparecen en pantalla pues puedan ser las que vertebren esta próxima hora de de trabajo en grupos partiendo de vuestras propias experiencias ¿vale? vuestras propias experiencias como que formáis parte por ejemplo de una asociación cultural de un municipio de una escuela de un instituto de una universidad de una institución la que sea pues planteamos a partir de ahí pues todas pues estas tres preguntas por ejemplo en el primer bloque de necesidades ¿qué necesidades detectamos en nuestro día a día respecto a la implicación participación y definición de un proyecto conjunto alrededor del patrimonio cultural? pues planteamos en este sentido una ronda de aportaciones donde cada uno de los participantes pueda sumar sus sus ideas ¿no? y que el portavoz que se haya elegido para cada una de ellas pues pueda ir tomando notas segundo bloque ¿qué retos se derivan de esas necesidades? no sabemos las necesidades que detectamos pues entraríamos en la parte de retos ¿qué retos se derivan a partir de ahí? y por último ¿qué propuestas se nos ocurren para poder acercarnos a la construcción de una comunidad patrimonial en nuestro municipio centro educativo institución etcétera ¿no? después de esas de esos tres bloques de análisis y de participación donde el portavoz habrá recogido toda una serie de notas pues habrá planteamos que haya un espacio para la organización de la información y consenso por parte del grupo de todo lo hablado y por último pues se plantea la parte final de esta sesión participativa con una apuesta en común en la que los portavoces podrán bueno pues expresar lo que se haya ido trabajando en la obra anterior voy a dejar de compartir también una forma de poder veros y bueno pues no sé si me veis si lo habéis entendido si os puedo ayudar a alguna cosa más me están avisando que se me corta de vez en cuando la conexión son los problemas del directo pero bueno el reto un poco es ahora es organizaros en grupos y comenzar a trabajar alrededor de esos tres ejes que planteábamos entonces bueno Isabel que te veo por ahí en pantalla si que son ahora las cinco y cuarto si queréis dejamos ahora un espacio hasta por ejemplo las seis o por ahí si os parece bien para trabajar esas preguntas en grupos yo si queréis puedo dejar compartida la pantalla en la que se ven si a las seis no bueno el grupo presencial nos volvemos a reunir aquí y como ha dicho Ángel en cada grupo bueno pues de forma voluntaria surgirá un relator portavoz que luego expondrá las conclusiones de cada grupo y lo iremos compartiendo entonces Ángel si te parece tú te quedas con el grupo online y nosotros vamos a dividir aquí como yo he contado que hay unas veinte personas pues de forma aleatoria para que no estemos juntos los que nos conocemos de siempre pues vamos a ir repartiendo en tres grupos y nos vamos a ir a la sala de abajo que nos va ahora vamos con con mi compañera y allí nos ponemos a trabajar os voy a repartir unas cartulinas por si os apetece os sirve os ayuda rotuladores posis en fin por si os sirve de herramientas vale lo que queráis y a las seis nos vemos porque luego tenemos para terminar vamos a tener unas pequeñas conclusiones después de que hagamos la sesión expositiva de conclusiones y Ángel también nos ayude a perfilarlo la Mari que está haciendo la relatoría creativa y no sé si Candela se anima o no pero bueno la Mari seguro va a contarnos sus conclusiones de esa relatoría creativa y finalmente vamos a terminar con uno de los proyectos que se han presentado a esta sesión que en vez de contárnoslo aquí digamos en la mesa lo va a hacer de forma oral no lo va a cantar no lo va a explicar y no lo va a cantar es la ponencia concierto que tenemos al final entonces bueno tenemos una tarde también interesante así que si os parece pues nos ponemos ya a trabajar no lo va a cantar no lo va a cantar no lo va a cantar